Mi nombre es Sixto Rain, para el que no lo conoce estamos haciendo una fiesta navideña. El motivo es agradecer, agradecer a todas las personas que han sido fuentes o que han sido vías, para que nuestro arte, nuestra música, nuestro movimiento llegue hacia las masas, hacia los rincones de Venezuela. En este caso están todos los promotores que nos han ayudado durante un año y medio de trayectoria, de recorrido súper forzoso, porque ha sido minucioso en cada uno de sus detalles, de sus adversidades, no sé, experiencias que hemos tenido viajando en cada uno de los medios de comunicación, componiendo canciones, mezclando. Estoy súper contento y yo creo que esta fiesta es simplemente para agradecer eso. Bueno, empezaron 2016 lleno de puras metas, lleno de puros sueños y que con el favor de Dios y todo ese equipo sea en realidad. ¿Se han ido cumpliendo tus sueños Sixto? Súper, claro que sí. Soy ahorita una persona súper contenta, agradecido con Dios, porque también tengo mi bebé de 11 meses. Es un centro de motivación súper grande, lleno de energía todos los días. Gracias, Selena, te amo. Y aparte de eso, era una carrera exitosa. Este año ha sido de estabilizarnos, de que conozcan Sixto Rey como solistas. Yo sé que el año que viene vamos a tener mejores sorpresas. Fíjate pues, su carrera es muy interesante, porque tuve un momento le dijiste a tu papá que no te querías dedicar a la música. No, este, te alegra de haberte, pues, haber dicho, mira, si era lo que tenía que dedicarme, ¿no? Sí, bueno, realmente la música tiene su alto y su bajo. Era un niño cuando le dije a mi papá a los 12 años, le patí el piano, le dije, yo no quiero que me enseñe más el piano, yo quiero irme con la patineta. Quizás eso se convirtió en combustible y hoy en día le agradezco a papá por la constancia que tenía conmigo. Desafortunadamente no aprendí a tocar el piano, pero sí valoré lo importante que es la música para mí, más nunca le digo que nos plamos. Ok, y para culminar, Sixto, pues, ¿qué viene en el 2016? ¿Qué va a dar Sixto el año que viene? Bueno, vamos a darlo todo, así que pendientes de Originals. Muy pronto, 2016 de Sixto Rey, con todo el amor del mundo, gracias a La Patilla por estar aquí, extremadamente originales. Para el Parandi también, para tu saludos al Parandi. Y siempre apoyando a los nuevos de la parándula en Venezuela, se les quiere. Original. Tú me gustan a mí, cuando me vengan. Con esos ojitos, a mí tú me provocas, baby. Su mirada tiene algo que yo no sé. Me calientas, mujer, ni yo no voy a dejar de ver. Señora, mira a nadie en mis ojitos. Se le están poniendo chiquititos. Con una sonrisa. Ok, fácil. Sí. Pa'lante, pa' atrás. Izquierda, ya me miran a nadie en los ojitos. Oh. Se le están poniendo chiquititos. ¿Qué? Con una sonrisa. Mira a ellos. Sus ojitos. Sí. 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 ¡Atreína! ¡Atreína! ¡Lupiani! ¡Ya le mire a nadie! ¡Suscríbete! ¡Con un momento rico de la hito! ¡Suscríbete! 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 ¡A mi tú no me engañas! ¡Tú dices que no! ¡A mi me extraña! ¡Vente pa' que no tomemos un par de comidas! ¡A suerte de bebecita! Ahí bajame de lo gewesen. ¡Sontregame tu cuerpo! ¡Ya llevo en las 5! ¡Es mi nota así porque te confie. Mi poemas humile como cuando te bailes. Hoy mas jugando. Mira en su cara como esta sonriendo. Cómo va a gavar. Mira en el pensamiento de ese agitu. Empecé alguno por irlandito. Ejí me ten Case Pleno unono. M.C. Mariana, DJ Quiero mirar hacia los oídos Estar con los pequeñitos Con los pequeñitos Con los pequeñitos Estar con los pequeñitos Estar con los pequeñitos Sensualmente ella me mira Me mira, se acerca lo oigo Me gusta el edificio, toda la música me fascina Cuando dijo patesina Conquitos que me atrapan Y bailándome la música Su ricón me cao Estar con los pequeñitos Con los pequeñitos Estar con los pequeñitos Y bailándome la música Me gusta el me lo deje Te dansa Estamos en los pequeñitos No puedes Vente conmigo si conmigo tú quieres más llena Vente conmigo si conmigo tú quieres más llena Vente conmigo si conmigo tú quieres más llena Y quente en el Demokrat F Táchame un Estratado Y ahora mira la linda solito Se la está poniendo chiquitito Con una sonrisa relajito Su sonido, chiquitito Y ahora mira la linda solito Se la está poniendo chiquitito Con una sonrisa relajito Su sonido, chiquitito No, 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 ya, ya Ustedes tienen que acompañarnos con el paso ¿Qué está pasando? Juan, fácil Pa'lante, pa' atrás Izquierda, derecha Pa'lante, pa' atrás Izquierda, derecha Pa'lante, pa' atrás Izquierda, derecha Pa'lante y va Y ahora mira la linda solito Se la está poniendo chiquitito Con una sonrisa relajito Su sonido Otra vez dice Y ahora mira la linda solito Pero Se la está poniendo chiquitito Con una sonrisa relajito Su sonido, chiquitito Yeah ¡Suscríbete al canal!